Oye, mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito lleno de gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Llevo tu amor tu amor al infinito lleno de gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Oye, mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Oye, mi último bolero que canto con el alma Oye, mi último bolero que canto con el alma Oye, mi último bolero